Lo que les voy a contar, lo viví. Yo tenía una novia que... duré un tiempo con ella. Y bueno, se terminó. Se terminó, se terminó ese noviazgo por X o por Y. Pasó poco tiempo, quizás unos cuatro meses. Y conseguí otra novia. Bueno, resulta ser que esa novia se parecía a la novia anterior. Y ella me llama y me dice ¿Qué bolas? Ya conocí a tu nueva novia y no te la pudiste buscar diferente. La coño de su madre es igualita a mí, ¿vale? Perdóname. Te veo arreglada porque ya no quedo nada y mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tú sabes que es contigo, tú sabes. Tu mirada me hipnotiza tu recuerdo, tu sonrisa y encima mi nuevo amor se parece más a ti. La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy besó su boca y más me acuerdo de ti Mira, la mamá mía te ve de espalda con ella y piensa que estás conmigo. Perdóname, no voy a decir tu nombre por respeto. ¡Gracias! ¡Gracias!